Navidad, tiempo de amor, descubriendo nuestro pesebre. Vamos a ver que nos dicen las figuras del nacimiento. ¿Qué significa la figura del nacimiento? El Papa Francisco nos explica. Vamos a continuación. Los pastores, los más humildes y pobres, fueron quienes supieron acoger el acontecimiento de la encarnación. Las estrellas y los ángeles son nuestra guía y protección cuando nos ponemos en camino para ir a adorar al Señor. Cielo estrellado, Jesús trae la luz donde hay oscuridad e ilumina cuanto atraviesan las tinieblas del sufrimiento. La Virgen María, la Madre de Dios, no tiene a su Hijo para sí misma, sino que pide a todos que entiendan su palabra. San José, el custodio que nunca se cansa de proteger a su familia, confió plenamente en la voluntad de Dios. Los Reyes Magos, estos hombres sabios nos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo y adorarlo. El Pesebre, desde la humanidad, Jesús llama a compartir un mundo más humano y fraterno, donde nadie sea excluido. La gente común, representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas ordinarias. Así que les invitamos a vivir una Navidad. ¡Feliz Navidad y próspero Año Nuevo!